Muy bien, la consulta por internet, estamos comenzando las consultas por regiones y en ese marco estuvimos trabajando con el presidente Nicolás Maduro que nos pidió que hiciéramos un esfuerzo por cuantificar el monto de las deudas que se genera en el año 2010 a partir de la fusión de todas las empresas en Corpolet y logramos con el presidente, y el presidente lo aprobó así, un primer desembolso de 1.506 millones de bolívares que no vienen del presupuesto ordinario, vienen del fondo de eficiencia que el fondo de eficiencia se llena con los aportes de los excedentes de las empresas socialistas de allí él ha tomado 1.506 millones que en lugar de ir a proyectos industriales van a ir al pago de estos pasivos porque entendemos que esto es un derecho de los trabajadores allí vamos a ahorrar nuestra deuda con caja de ahorro, todo el tema de vivienda, seguro social, los aportes sindicales que tenían algunos problemas y el plan vacacional de nuestros hijos que está previsto en la convención colectiva. Ministro, quisiéramos también saber que ya para el mes de agosto ustedes van a iniciar con el nuevo plan a mediano plazo, si nos pudiera adelantar ¿cuáles son los objetivos principales que contempla el plan? Bueno, primero cerrando el tema laboral porque sé que es importante para los trabajadores también se acordó con el presidente Nicolás Maduro que el resto de la deuda que tiene que ver con utilidades, pagos de retractivos, prestaciones sociales e intereses de las prestaciones, reembolso de HCM y otras cuentas como horas extras y esto lo vamos a trabajar con el Ministerio de Finanzas para definir un cronograma de pago que nos permita ir el cuarto trimestre, a finales del cuarto trimestre, a finales de año a un primer pago de un 50% de los conceptos de esta deuda y un segundo pago en el primer trimestre del año que viene para saldar completamente la deuda. Ahora, nosotros tenemos un reto en la corporación y es hacerla más eficiente y estamos comprometidos con eso y yo sé que los trabajadores también lo están nuestros trabajadores tienen las capacidades para lograr esto lo que hemos logrado en el plan de corto plazo no lo hubiésemos hecho sin su participación. En este corto plazo también hemos venido trabajando con los equipos de planificación lo que es el plan de tres años. Nosotros dijimos que el objetivo de este plan a corto plazo era abrir una ventana de unos 2.000 megavatios para acometer los planes de mantenimiento que requiere el sistema. Bueno, a partir de agosto vamos a presentar nuestro plan que va a ir dirigido sobre todo a la ampliación de la red de transmisión, la red de distribución, el aumento de los niveles de medición de usuarios y la formalización del servicio en aquellos sitios donde el servicio no está formalizado. La palabra es del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica del día de hoy que ha ofrecido un balance en cuanto al plan a corto plazo que ha impulsado el Ejecutivo Nacional también indicando que a partir del mes de agosto pues comenzarán unos nuevos objetivos para poder alcanzar la gran meta del gobierno bolivariano es fortalecer el sistema eléctrico nacional. Gracias.